hola hola a todos bienvenidos a ganar el reto de hoy yo les voy a compartir un nuevo vídeo bueno hoy te vengo a mostrar diferentes outfits que te voy a estar compartiendo en este canal bueno todos fueron adquiridos por medio de esta tienda si y aquí estoy en su página te voy a estar mostrando algunos de mis diseños favoritos que en lo personal me encantaron bueno este vestido verde que lo adquirí en talla m te voy a estar compartiendo todos los colores que tienen disponibles los diferentes diseños para que tú vayas y veas cómo se ven puestos también leer la calidad del material y en todos los colores que los tienen disponibles así que si te interesa ver este tipo de contenido pues te invito a que te quedes a ver el vídeo completo y recuerda que me puedes encontrar en mi instagram allá aparejo como el reto de boli y pues no te olvides en suscribirte en regalarme un me gusta y bueno el primero que te voy a estar presentando es este que fue el mi vestido favorito y tiene la parte en sí en general este vestido lo que se me hace exquisito es ese diseño que tiene en la parte frontal y es como un medio nudo que se queda aproximadamente a la orilla de el abdomen y ese efecto hace que por ejemplo si tienes un poco de pancita pues te la oculta y lo puedes encontrar en diferentes colores en color café en color kaki este que es en color verde oscuro el que yo tengo y este que es en color chocolate que también sin duda alguna creo que va a ser otro de mis favoritos y próximamente voy a escoger este que es en verde limón bueno viene la talla correcta lo pueden encontrar en cuatro diferentes tallas en x desde la x s hasta la l y yo en lo personal siempre adquiero talla m en las espaldas y también en los vestidos así que pues sin más nada que agregar vamos a ver cómo se ven y los de la guira a los estos los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En color negro, perdón. Este aquí lo están viendo en color negro, en color café, este que es el dark wash y el medium wash. También lo pueden encontrar desde la talla XS hasta la talla L y bueno yo lo escogí en talla M porque se adapta a mis medidas y me quedó perfecto. Así que vamos a ver cómo se ve. ¡Gracias! 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 Bueno y ahora a continuación te voy a estar mostrando esta hermosa mini falda. Esta la adquirí en color negro y la puedes encontrar en dos diferentes colores. La encuentras también en color este que dice que es un color rosa pero a mí en lo personal me gusta más lo clásico y por eso escogí esta en color negro. La encuentras en dos diferentes colores en el color negro y en color rosa y en cuatro tallas desde la XS hasta la talla L. Y al igual que la anterior pues yo siempre escojo la talla M porque pues es la talla que a mí me queda. Y a continuación también te voy a estar presentando esta mini jacket que en lo personal a mí me encantó. Ya la pudieron ver en el video anterior que les estaba mostrando los jeans. Bueno esta es la misma que estaba yo utilizando. La encuentras en dos diferentes colores esta que es en color café y el clásico que es en color negro. La encuentras también desde la talla XS hasta la talla M hasta la talla L. Yo la adquirí en talla M porque viene de acuerdo a las medidas. Así que vamos a ver cómo se ven pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya por último te voy a estar mostrando este mini vestido o también llamado obesidad. Y bueno este lo adquirí en este estilo que es leopard print. Y bueno nada más lo puedes encontrar en este diseño pero aquí en esta misma tienda puedes encontrar diferentes colores. Yo este lo adquirí en talla M y bueno la tela viene gruesa. Me sorprendió porque principalmente para en los países o en las ciudades donde hace frío. Bueno creo que este con unas medias quedaría perfecta. Yo en este caso utilicé botas largas pero también para el otoño podría utilizarlo con mallas gruesas y quedaría perfecto. La blusa con la que yo decidí combinarlo es una blusa en color negro con cuello blanco y bueno fue otra de mis favoritas. La blusa y el overall o mini vestido como ustedes quieran llamarle lo adquirí en talla M. Y bueno el material de ambos es un material grueso. Me encanta el diseño que tiene en los puños. Tiene cuatro diferentes botones. Y bueno creo que es un... A mí en lo personal este tipo de blusas me encantan porque son como muy serias pero a la vez también tiene como un toque muy femenino. Así que vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!